Muy buenos días a todos, muchísimas gracias a los medios de comunicación aquí presentes por acompañarnos en esta rueda de prensa que da comienzo, podemos decir, oficiosamente al curso político. También queremos dar la bienvenida al representante de FortunyMás, nuevo medio de comunicación, siempre es una buena noticia que aumente la probabilidad informativa en esta ciudad y bueno, pues con los llamas veteranos, pues agradecemos también la presencia de este nuevo medio de comunicación. Queremos comenzar esta rueda de prensa por un lado para hacer balance de lo que se ha hecho este verano, como vamos a poner a disposición en una nota de prensa, se han cometido con agosticidad muchísimas fechorías y actuaciones que rayan, ya no digo lo inmoral, sino seguramente incluso también lo ilegal en muchas de las actuaciones y en todo caso comportamientos impropios de un gobierno que se autodenomina de progreso. Y por otro lado, queríamos comentar las iniciativas que vamos a llevar al pleno de este jueves, el 14 de septiembre, el primer pleno, podemos decir, del curso político, en el que llevamos diferentes iniciativas siempre encaminadas al beneficio de la ciudad y poner en contrapeso lo que es la inactividad o la falta de proyecto político que tiene el gobierno de la ciudad. En ese primer capítulo de balance de lo que ha sucedido este verano nos encontramos como a día de hoy siguen sin haberse concluido las obras del pabellón Manolo Cadenas. Es un retraso completamente inexplicable, ya se está a punto de incumplir el plazo programado en el propio pliego. Por el pliego de condiciones, a mediados de octubre tenía que estar terminado, eso ya decimos que es imposible. Pero es más, creemos que se nos está ocultando por el gobierno las razones de por qué está paralizada la obra. La empresa que se encarga de llevarla a cabo, la empresa es única, está implicada en un caso de corrupción, uno de los casos de corrupción más importantes de este país, el caso Pokémon, que tiene su raíz en Galicia, pero que tiene también una derivada en Madrid y entendemos que también el Leganés está teniendo una derivada, una repercusión que se nos está siendo ocultada por el gobierno municipal. Esto se suma también a que los campos de la cantera, la renovación del césped de la cantera, tampoco va a llegar a tiempo para el principio de temporada. Los clubes deportivos están que firman con razón ante lo que es una nueva chapuzpa de esa empresa municipal del suelo que no deja de ser, pues lo que hemos dicho siempre, un cortijo unido de enchufismo, de irregularidades, de incompetencia, de mal hacer y que además ahora está compartido entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El señor Recuerpo y el señor Torente forman una sociedad limitada que dedican sus negocios políticos a través de Ensule con un tránsfuga, el señor Jorge Pérez, al que tienen apadrinado y como hijo adoptivo para hacer todo tipo de tropelías. Este verano también se ha cometido la fechoría de poner en marcha un periódico municipal. Siendo la situación de la prensa local bastante peleaguda, complicada, sabemos cómo está el mercado, muy difícil. No se le ocurre otra cosa al Ayuntamiento de la General, que aparte de cortar toda colaboración o grifo o ayuda institucional a los medios de comunicación, el montar un propio periódico que le va a hacer la competencia, ya no digo a nivel informativo porque ese periódico no va a informar nada, va a ser el hola del alcalde en el que saldrá él en sus diferentes poses y posturas y nunca va a informar de lo importante, pero que sí va a suponer una competencia desleal porque ya hemos visto que ha excluido publicidad. No sabemos cómo se ha pagado, quién la ha pagado, cuáles son las tarifas, quién las ha aprobado, pero sí hemos visto, por ejemplo, que sale un anuncio promocionando un concierto precisamente en la cubierta. Eso es un despilfarro que va a suponer a los vecinos de Leganés cerca de 120.000 euros al año. Piensen que son un ejemplar que va a salir todos los meses 65.000 periódicos buzoneados. Tampoco sabemos la empresa que se encarga de buzonear, esa es la transparencia que caracteriza a este gobierno municipal. A eso se añade el que han puesto en marcha el contratar a un fotógrafo de cámara. Es decir, lo que yo ya he bautizado los anti-selfies para que Santiago de Verentes se haga fotos, pero con el dinero de los vecinos. A nosotros nos parece muy bien que coma donde quiera, que se haga las fotos que quiera y que haga lo que le parezca oportuno siempre que sea con su dinero. El problema es cuando lo hace con el dinero de los vecinos. Y aquí ya sabemos que otro enchufado más vía fotógrafo municipal, fruto seguramente del acuerdo que hay entre el PP y el PSOE para repartirse vergüenzas y silencios, pues se va a incorporar a la nómina de este ayuntamiento. Una nómina ya bastante abultada de directores generales, ilegales, recordamos, de asesores de confianza, de cargos, en definitiva, un derroche que está suponiendo un desgaste a las cercas municipales cuando el vecino o el vecino no tengo dinero y en cambio se tenemos para todo este tipo de derroches. Hoy mismo van a perpetrar dos cuestiones también. En junta de gobierno, salvo que se echen para atrás en el último momento, es la privatización del servicio de reparación de los inmuebles municipales. Esto ha generado una enorme polémica por parte de los propios trabajadores públicos. Nadie entiende cómo un grupo supuestamente socialista y comunista se dedican a privatizar los servicios públicos. Pues eso lo van a hacer. Seguramente esta mañana a la empresa Ortiz adjudiquen ese servicio. Estamos hablando de unos 3 millones de euros en dos años. Y por otro lado también van a perpetrar esta mañana pues un nuevo acuerdo, un nuevo contrato con la empresa encargada de la limpieza diaria y recogida de basuras. Valoriza. Una empresa que está prestando un servicio muy deficitario que no está cumpliendo con el pliego de condiciones, por ejemplo con lo relacionado con la instalación de cubos y contenedores y que no sabemos porque tampoco nos han informado en qué va a consistir ese nuevo contrato. Seguramente será una vez más ayudar a la empresa en detrimento del interés general. En este verano también han sucedido otras cosas como que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid por unanimidad de cinco magistrados haya declarado nulo del pleno de derecho, es decir, ilegal, el presupuesto del Partido Popular hoy vigente y aplicado por el Partido Socialista con mucho gusto porque a fin de cuentas defienden las mismas políticas y cambalaches. También en este verano se ha producido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la que concede una licencia de gasolineras que fue ilegalmente denegada por el gobierno del Partido Popular y defendida esa postura por el propio Partido Socialista. Así que también saben ustedes que aprobaron en comandita una ordenanza de gasolineras que en la práctica impide la instalación de gasolineras en el municipio. Ahora habrá que ver también qué nos va a suponer a los vecinos todo ese tiempo en el que esa gasolera no ha podido funcionar porque estoy convencido de que va a pedir una reclamación por responsabilidad patrimonial. Estamos hablando de más millones de euros, como han pasado este verano, que también se han pagado más millones de euros a diferentes funcionarios municipales por las indemnizaciones provocadas por las barbaridades que había hecho el Partido Popular en la pasada legislatura. Pues eso también, una vez más, en comandita el Partido Popular y el Partido Socialista lo han aprobado en detrimento de los intereses generales. Un interés general es que siguen siendo vulnerados en el caso de todo el planeamiento urbanístico del PP4. Nos encontramos que de manera por sorpresa, sin ningún tipo de información, a través de terceros nos llegan las asambleas que se convocan, la Junta de Compensación. Sin ir más lejos, mañana 14 de septiembre se celebra una asamblea extraordinaria de la Junta de Compensación del PP4 en el cual se vuelve a hacer otro cambalache para favorecer a la empresa Avintia. Vamos a ver qué papel es el que juega el gobierno de la ciudad, el ayuntamiento. Bueno, mejor dicho, qué es lo que han pactado el señor Recuenco y el señor Llorente, que van de la mano en todo lo relacionado con el PP4, pero insistimos, otra cuestión de urbanismo absolutamente opaca, en la que no se está informando nada a los vecinos y que además nos va a costar mucho más dinero que si actuara de manera transparente, porque la empresa que se va a encargar de urbanizar ese sector no ha sido fruto de un concurso público, sino de un enjuague que han hecho desde la asociación de propietarios del PP4. En ese contexto, aparte de lo que hemos visto en las noticias en los últimos días como el aumento de robos en las viviendas y en garajes de diferentes barrios de Leganés, Arroyo Culebro, Carrascal, Zarza Quemada, San Nicasio, es decir, hay un clima creciente de inseguridad por parte de los vecinos, un clima que quiere el alcalde de Leganés tapar y ocultar bajo la mala entendida concepción de que no hay que generar alarma social, yo creo que no hay mayor alarma social que un ciudadano cuando aparece en su casa y ve que la han desvalijado, no hay mayor alarma social que cuando uno está en su casa y le entran a robar. Eso sí que genera alarma social y genera alarma social que no salga nada o que no se explique por parte de las instituciones que se está haciendo al respecto. Bueno, pues en este contexto y como ya comentaremos al final de la rueda de prensa, que tenemos una sorpresa, un premio entre comillas informativo a todos los que han tenido el detalle de venir aquí, es una cosa que solamente vais a poder ver los que hay sacudido a la rueda de prensa porque no lo vamos a mandar en principio en correo electrónico, queríamos trasladar cuáles son las iniciativas de este curso político que vamos a llevar para el Pleno Mundial. En primer lugar, lo que vamos a hacer es a instar al Gobierno, le llamamos una moción al respecto, para que se haga un presupuesto. Según la Ley de Haciendas Locales, el artículo 168.4, antes del 15 de octubre del año, en el que estamos, debería presentarse ya un presupuesto para el Pleno Municipal para ponerlo en marcha a partir del día 1 de enero, en este caso del año 2017. Les recuerdo que estamos con un presupuesto ilegal y a día de hoy lo único que nos presentan son modificaciones presupuestarias a un presupuesto ilegal en el que solo sale adelante porque se ponen de acuerdo en la ilegalidad y en la golfería el Partido Popular y el Partido Socialista. Nosotros queremos que una vez más se cumpla la ley y que antes del 15 de octubre el alcalde lleve un presupuesto que sea fruto del consenso. Tiene que recordar el alcalde que solo tiene seis concejales de 27 y que este grupo político tiene también seis concejales como tienen ellos y que tiene que ser un presupuesto acorde a los parámetros legales y que respondan a las necesidades de los vecinos. Queremos además que se hagan con transparencia y estamos abiertos a que las negociaciones presupuestarias se hagan bien en directo y que algún canal de televisión de Leganer lo emita en directo o lo grave y luego se difunda o que en cualquier caso se puede hacer en un espacio público para que los ciudadanos vean cuáles son los postulados de unos y de otros porque nosotros que hemos vivido esas negociaciones vemos como siempre el único interés que tiene el gobierno del Partido Socialista Izquierda Unida es que no se le toque ni un solo director general ni un solo cargo de confianza. Les da exactamente igual el resto del municipio, del presupuesto, de lo que se haga en la ciudad, pero que no le toque ni un solo de esos cargos enchufados generales que hacen esa labor de palmero oficial a sueldo de todos los vecinos. Otra iniciativa que llevamos es la de que se acondicione el terreno que hay junto al pabellón Manolo Cadenas. Ahora mismo es un solar que además de una manera mucha pusera ha mandado ahí para ahorrar y no sé qué material muy bien, es el que el señor Javier Márquez, el director de Insostenibilidad, ha mandado para allá. Pero en cualquier caso nosotros lo que creemos es que debería de ser un parking decente en el que pudiera dar servicio tanto a los que acuden a los centros educativos de la zona, a los servicios también de empleo, al tanatorio, al cementerio y también a las inmediaciones del campo del club deportivo de Leganes. Yo creo que es una medida constructiva, positiva y que costaría relativamente muy poco dinero y que daría un gran servicio. Por otra, otra moción es en la que instamos tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de Leganes a que se tomen en serio la educación en esta ciudad. Estamos hartos de ese debate sectario partidista en el que el PP falsamente con la boca pequeña critica al PSOE y el PSOE también con la misma boca pequeña critica al Partido Popular. Bien, pues tenemos dos ejemplos de nefasta gestión de ambos organizaciones en los diferentes ámbitos en los que ellos operan. Por un lado, el Ayuntamiento de Leganes en sus escuelas infantiles tiene a los niños todo el verano con 40 grados, soportando unos calores impresionantes, sofocantes, que han tenido que tirar de unos chapuceros pingüinos que luego además se han llevado a urbanismo, porque querían estar fresquitos los jefes de urbanismo y les importaba bastante poco lo que pasara a los menores. O, en el caso de la escuela infantil Jeromín o La Fortuna, los padres han tenido que llevar a los niños a las dos de la tarde, no han podido tener el horario ampliado hasta las cuatro, cuatro y media, porque faltaban docentes o personal que pudiera atender a esos niños. Me parece una chapuza impresentable y llevamos una emoción al respecto. Pero por otro lado, por el lado de la Comunidad de Madrid, tenemos lo que ha hecho con el Colegio de Vereda, con el CEIR de 1812, construcción de 1812, que están obras a día de hoy, comenzado ya el curso y incumpliendo absolutamente todos los plazos y todas las promesas que habían hecho a la Comunidad Educativa de Vereda de los Estudiantes. Situación que también se va a extender seguramente, y eso nuestra compañera Merche, que también es de allí, de Arroyo Culebro, el Rafael Fiber de Burgos, ese instituto, pues también tiene toda la pinta de que los estudiantes van a tener que convivir y cohabitar con las obras. Me parece algo lamentable y que cuadra muy poco con ese concepto de educación, de calidad, de educación pública de calidad, que tanto unos como otros así expresan. Por otro lado, llevamos un montón de ruegos, preguntas y planteamientos sobre la falta de limpieza en el municipio. Llama clamorosamente la atención el absoluto estado lamentable de nuestras calles. Ya estamos viendo cómo las hojas, aunque todavía no hemos llegado al otoño, ya están en el suelo y nadie las recoge. Estamos viendo cómo el deterioro del mobiliario urbano es patente y manifiesto. Ya vemos la recogida de basura, qué más se está haciendo. Nos lo cuentan los vecinos todos los días. Es una pena que un alcalde no se dé cuenta de lo más básico, de tener la ciudad limpia, la ciudad segura y la ciudad acondicionada. Y también preguntamos qué es lo que está sucediendo con la agrupación musical El Fénix de la Esperanza, que fue desahuciada de muy malas maneras el viernes pasado, quiero recordar, por órdenes de los responsables de educación de este ayuntamiento. Diciendo que hacían ruido. Deberían de saber que la música no es un ruido, sino que es un arte, es un elemento educativo y que no les da ninguna solución. Y estamos llevando también una iniciativa al respecto. Bien, eso sería en resumen el balance que estamos haciendo para arrancar este curso. Viendo también el panorama que hay en la ciudad, un panorama político, supongo que también nos querréis preguntar al respecto en la ciudad. Unión por Leganés se está erigiendo como el único partido que queda para aquellos que buscan un elemento de decencia, un elemento de eficacia y de honradez y sobre todo un elemento que sirva de contrapunto y alternativa al régimen del señor Santiago Orente. Con un partido popular vendido, en concreto el portavoz del Partido Popular vendido o hipotecado o subyugado a los intereses urbanísticos y a Ensule en comandita con el señor Orente, con otras formaciones políticas en una guerra interna y con una clara inestabilidad, pues ya solamente queda Unión por Leganés como partido vecinal para ser la salvaguarda de los intereses públicos. Cosa que ya venimos haciendo desde el año 2003, que vamos a seguir haciendo todavía con mayor ahínco, que estamos preparados para esa alternativa, para ese cambio en la ciudad, pero si no se produce hasta el momento, no se ha producido hasta el momento, pues así que iremos trabajando hasta el 2019 y de momento lamentamos decir a todos los vecinos de Leganés que disfruten lo votado. Nos ponemos a vuestra disposición de las preguntas y por otro lado ya podemos adelantar que tenemos aquí a vuestra disposición la declaración de bienes de los directores generales del Ayuntamiento de Leganés. Eso que no quieren publicar e informar desde el Ayuntamiento de Leganés, fíjense qué paradoja. La directora de Asuntos Jurídicos, la señora Laura Oliva, que es la que impulsa la ordenanza de transparencia del Ayuntamiento de Leganés, no quiere ser transparente y no quiere que se publique en la web municipal sus bienes y actividades, lo que tenemos los concejales, hasta el propio presidente del Gobierno. Deben creerse que sus bienes y sus actividades son mucho más importantes que la de un presidente del Gobierno porque no quieren que eso sea público y no se vea bien. Lo que ellos no quieren que se haga lo hemos hecho nosotros, lo hemos pedido formalmente a la Secretaría del Pleno y bien, salvaguardando todos los datos que puedan decir que sean privados, personales, están a su disposición para que puedan tomar nota los bienes y actividades e intereses de todos los directores generales de este Ayuntamiento. Recordemos, directores generales ilegales son cargos políticos que cobran más de 50.000 euros al año que se desconoce realmente lo que hacen por esta ciudad, más allá de cobrar de ella. Un punto de realización, pero bueno. ¿La gasolina era cuál, la del polígono? Sí, el polígono de Butarque, la de Listem, la de Listem. ¿La que está de frente de la OE? En concreto, porque en el polígono de Butarque hay como varias ubicaciones donde estaban pendientes el poder de instalar gasolina, te digo que es de la empresa Listem. ¿Listem? Listem. ¿Y esa tenía ya construida o no? Simplemente... Tiene un solar adaptado para llevar a cabo esta cuestión, solicitó una licencia, no se la han querido conceder y ha ido a la justicia, la justicia ha dicho que tenga todo derecho a ponerla en marcha. Estamos hablando de que eso es un negocio muy lucrativo y a ver cuánto dinero nos puede suponer en el tiempo que de esa manera ilegal se le ha dejado sin tener el derecho de operar con una gasolera. A nosotros, pues sinceramente, ni nos va ni nos viene que se monte una gasolera o no se monte, simple y cuando se cumpla la ley. Y si estaban cumpliendo la ley no entendemos el porqué esta actuación, tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista. ¿Esta decisión del Tribunal Superior de Justicia, ¿anula o ponen en la red de justicia el tema de la ordenanza? No, el tema de la ordenanza va por otro lado, está bajo investigación judicial, sabemos que diferentes entidades, quiero recordar que la Federación Local de Asuntos de Vecinos las excepciones por el cambio la recurrieron, como también sabéis, Unión por Leganés votó en contra de esa ordenanza de gasoleras, pero todavía la justicia no se ha pronunciado, está pendiente de que resuelva. Esto viene porque se solicitó con carácter previo a esa ordenanza, esta licencia y basándose en esa ordenanza y en esa moratoria que se hizo no la quisieron conceder la licencia. ¿Fue la moratoria o cómo entendió el concejal de aquellos tiempos que se tenía que aplicar lo que él entendía, que era no construir esa gasolina? ¿Pero lo que hace para los gestores generales, después de la lectura que han hecho ustedes, me han dado un dato debatido? Bueno, yo creo que eso lo dejamos un poco también a disfrute de los medios de comunicación. Nos llama la atención algunas cuestiones, algunos bienes, algunos fondos de inversión, nos llama la atención la falta de datos de algunas cuestiones, también llama la atención lo que no ponen, son muchos los directores generales donde no dicen ni el valor de su vivienda ni de la fecha de adquisición de la misma, cosa que también nos extraña, es decir, ya que somos transparentes, seamos locos en un mínimo de decencia, con lo cual después de tanto tiempo que no hayan informado, que lo hagan a regañadientes, porque nosotros lo tenemos que estar empujando y porque nosotros elaboramos los datos y los ponemos a disposición de los medios de comunicación aquí presentes y encima ya muchos datos, muchas celdas que no quieran rellenar, pues hombre, dice bien poco de la transparencia de este gobierno y de sus cargos o altos cargos. Estaba en el colegio León Felipe, si no, en Miguel de Unomón, que está enfrente. El colegio de Vereda ha apuntado una manifestación para el viernes ante la dirección territorial sur por el tema de las obras y tal, que se van a ir ustedes, que se van a ir a la situación en que... Es normal, nosotros hemos estado siempre en todas las reivindicaciones, estamos en plena, en hilo directo permanentemente con la Asociación de Padres y Madres del Colegio de Vereda, de Constitución de 1812, y por supuesto, como hemos dicho siempre, estaremos ahí acompañando las reivindicaciones de los padres y madres, que no son reivindicaciones ideológicas ni reivindicaciones de partidos, que son reivindicaciones de padres y madres de todos los colores políticos que entienden que no tiene ningún sentido la Constitución del impedido de los colegios, que le está generando tantísimos problemas y que se van a generar más, porque además Vereda Estudiantes es un barrio en explosión demográfica y que lamentablemente, tal como se están haciendo las cosas, muchos de los niños que viven en ese barrio no van a poder ir al colegio de su barrio. Con nosotros no. Reuniones con el Partido Popular, bueno, en concreto con el señor Miguel Ángel Recuenco, sí. Es más, al señor Recuenco se le ve mucho más en el despacho de Enxule o hablando con el alcalde que en su propio despacho del Partido Popular. Creo que alguno piensa incluso que es el concejal número 7, 8 o el acompañante del tráfuga. También se le ve mucho más con el tráfuga que con sus propios compañeros de partido. Con nosotros no. Con otras formaciones políticas no lo sé. Con el Partido Popular sí. Bien, pues una vez más, muchísimas gracias. Siempre a vuestra disposición y ponemos a vuestra disposición que creo que os interesa la declaración de bienes y actividades. Gracias. 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 Gracias.